El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 734 desempleados en octubre, su primer retroceso en este mes desde 1975, primer año del que hay registros, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha destacado además que con la caída de octubre el desempleo suma ocho meses consecutivos de descensos, acumulando en este periodo una reducción de 751.721 parados, otra situación inédita en los registros. Trabajo recuerda además que en octubre del año pasado el paro subió en casi 50.000 personas, mientras que en el mismo mes de 2019 aumentó en casi 98.000 desempleados. Con el descenso de octubre el volumen total de parados alcanzó al finalizar el mes la cifra de 3.257.068 desempleados, su menor cifra desde febrero de 2020, justo un mes antes de declararse la pandemia. En el último año el desempleo acumula un descenso de 568.975 parados, lo que supone un 14,9% menos.